Aquí estoy hoy en Isla Mujeres, con un mar azul, espléndido día, con mucho sol y calor. Estoy en la punta norte-sur, la punta sur donde está la diosa Ischel. Aquí les voy a mostrar ahora la diosa Ischel. Es la diosa de la luna, del agua, del amor, la fertilidad, del arco iris y por supuesto que en sus manos tiene un pez. Entonces, ese pez es el símbolo de la prosperidad, la riqueza y la abundancia. Por eso es que la gente le deja monedas aquí para atraer abundancia y fertilidad. Es una de las diosas del color, del oráculo de las diosas del color. Y esta es la carta de la diosa Ischel. Así que ustedes pueden pedirme el oráculo de las diosas del color. Y aquí ven a esta diosa maravillosa, que como dice la carta, es la diosa de la mitología maya, Ischel. Diosa de la gestación, el agua, el amor y la luna. Para que la vean ahí. Y se las voy a mostrar completa. Arriba en su cabeza tiene una iguana o una serpiente anudada. Allí al fondo está la iguana y aquí está la serpiente. La serpiente es el símbolo de la femineidad. Esta es una diosa maya, pero recordemos que para los aztecas era Quetzalcóatl. Sí, ahí está la leyenda de la diosa Ischel. Fue la principal diosa maya, diosa del arco iris, del agua, de la fertilidad, de la abundancia, de la luna, del amor y de las medicinas. Espero que les haya gustado. Y recuerden, el oráculo, diosas del color. Instagram y Facebook, diosas del color. Soy Patricia Gallardo y me despido, queridos amigos, en este videíto compartido con ustedes desde Isla Mujeres. Aquí en Quintana Roo, la Riviera Maya.